¡Sanzanit en esta noche! ¡Ánimo, señores! ¡Escucho, pilotito! El que dejó las cuevas allá en la Federica Hasta el director me hablaba ¿No te conoces al pilotito? No, no lo conozco Mi compadre, el famoso ¡Muéganos! Y su amor, Alejandra ¡Enamorado! ¡Competidas Junior! ¡Y su amor, amor, amor! ¡La hermosa Javi! ¡Siempre! ¡Pania, paania, paania, pa! ¡Pania, paania, paania, paania! ¡Y el famoso! ¡Siqui, riquipá! ¡Siqui, riquipá! ¡La señora Belén! ¡Y se va a la comida! ¡Pania, 97! ¡Nos vemos! ¡Alla con la señora Belén! ¡Pania, 97! ¡Esta música se quiera! ¿Ya te suscribiste al ritmo de los barrios? ¡Pania, mi compadre, mi tito! ¡Rusco a llores! ¡Con la casa de los chicos! ¡Que pegó la paia! ¡Para el bienes o las dos! ¡Chave, los dores! ¡Kiden, fix! ¡Para partir de las heridas comunas! ¡Samorita, junior! ¡Chichavita, José Romeri! ¡Dulcecito Martínez! ¡Désica Torres! ¡Chichita, junior! ¡Y a mí su chulo corazón! ¡Es verdad, de la nogrita y hueve! ¡Toda la perra, mil! ¡Un abrazo a los tres! ¡Para Peño, Peño, junior! ¡Para toda la cantita alimentar! ¡El grupo! ¡Oye, la verdad! ¡Combia, cautiva! ¡Presente! ¡Van a la noventa y chiales! ¡Ángel García! ¡Qué copiando! ¡De la cura cautiva! ¡Las hermosas! ¡Hermana Esmería! ¡La hermosa flaquita! ¡Y el gato de la unión! ¡Ay, flaquita! ¡Para! ¡Es Mojén! ¡Su pequeña Yaretsi! ¡La banana magoncha! ¡Ya se la pegador! ¡Ya llegó! ¡No me retenía a Guadalupana! ¡El compuente pequeño su salir! ¡Y su buena amoria así! ¡Más amoso! ¡Para! ¡Mi chaval! ¡Pilotito y Oreo! ¡Toda la banda pilotera! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Panía, pan! ¡Panía, panía! ¡Panía, panía! ¡Y el famoso! ¡Sigue rique el mar! ¡Sigue rique el mar! ¡Te van a matar, Omarcito! ¡Acuérdate! ¡Ya no andan en Acapulco! ¡Demos que Sanalita salimos! ¡Salón de la alegría y amor! ¡O con los bandidos de mí! ¡Junior! ¡Y somos muy amigos! ¡ дом o de la alegría y preferences! ¡Hacen! 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 ¡Gracias! ¡Siempre con la baria! ¡Para la bella Yadir! ¡Feliz cumpleaños! ¡31 de mayo! ¡Ese es de mi club! ¡Abrazo! ¡Para muchos de los amores! ¡Van y Acaciel! ¡Loyomar y San Miguel! ¡Saldad! ¡Para el pez y clarasín! ¡Que la muera fuera topa del invierno! ¡Llamar a la zona azul! ¡Siempre! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡Reque, reque, pa! ¡Reque, reque, pa! ¡Reque, reque, pa! ¡Muchas rosas! ¡Amarillones! ¡No! ¡La última vez dormí en la calle! ¡Arriba de los barrios! ¡Ya ven! ¡Date quietos muñecos! ¡Para Petito! ¡La casa de los muñecos! ¡Siempre con la paria! ¡Pania! 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 ¡Pan! ¡Pania! Maravilla, Solicito, Santa Bárbara, toda la perna, vida. Para Sánchez, papá, loco en el club. Chiepe con la panera, para el duro de sabor. Para el bien de este sabor, con bendito chumbo, las manas unidas. Paneo 97, y vamos a bailar. Ahí te voy, muñeca. Para el grupo Cumbia Cautila, échale pa' atrás, güeyito. En esta noche, el impresionante sonido Fania 97.